Estoy junto a la doctora María Pía Vallejos, Odorrino, que nos acompaña. Gracias María Pía por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias por venir. Para hablar de un tema que es interesante y que es preocupante además. Muchas personas tienen la duda de cómo tener una buena higiene de su oreja, de su oído. El cerumen, por ejemplo, hay muchas dudas si el cerumen tiene que estar, si no tiene que estar, cómo lo saco, me tengo que dar el oído. Después, personas que hacen tapones de oído empiezan a tener una audición más baja y van a torrino y dicen, oye, tenías un tapón. Ah, es que no te lavas los oídos porque eres un cuchillo. Un tema relacionado con la buena higiene de nuestros oídos. Queremos comentar y queremos hablar contigo justamente de ese tema hoy día. Exacto. María Pía, hablemos primero, ¿te parece hacer una descripción atómica de cómo es el oído para que la gente en la casa y te entienda? Y ahí nos metemos derecho al tema, ¿te parece? Ya, perfecto. Bueno, la oreja, que en el fondo nosotros como médicos lo conocemos como el pabellón auricular, es parte del oído externo, ¿ya? El oído externo comprende la oreja, entonces, y la entrada del conducto, que tiene una parte más anchita, que es más blandita, cartilaginosa, y una parte más ósea, que es la parte más dura, que es la más interna del oído, ¿ya? Todo eso es el oído externo, ¿ok? Hasta el tímpano, el tímpano hacia adentro ya es el oído medio. Y aquí vamos a poner, pero yo te ayudaré porque se nos despegó el tímpano, ahí está el tímpano. El tímpano y el espacio que hay dentro, donde están los huesitos de audición, y este espacio se llama oído medio, ¿ok? Y ya, esto ya, esto está, el hueso del cráneo, este es el hueso temporal que está abierto para que podamos ver la estructura. En el oído interno tenemos lo que es la cóclea o el caracol, donde está el órgano de la audición, y estos canales, que son los canales semicirculares, que es el órgano del equilibrio, y el nervio cócleo vestibular, o el nervio auditivo con el nervio vestibular, que envía la información ya hacia el cerebro, y ese es el oído interno. Tenemos esas tres partes, entonces, estructuras en el oído, exacto. Ahora, cuando, hablemos, ¿qué es el cerumen? Para que las personas, y tenemos una imagen también donde queremos mostrar ahí, ahí vemos, por ejemplo, la acumulación del cerumen. ¿Qué es el cerumen? El cerumen es la producción normal de la piel del conducto, ¿ya? Que es, en el fondo, es la transpiración del oído, ¿ya? Es una producción que, aparte de ser, digamos, de células excretoras, esa misma secreción protege el conducto de las bacterias que están en el ambiente, lubrica esa piel y la mantiene, digamos, con un ambiente, con un pH, que impide que crezcan bacterias y hongos que normalmente están entrando por el aire en esa zona. Por lo tanto, aparte de ser una secreción que es normal en el oído, ya tiene una función también protectora. Yo me quiero ponerte bien un ratito, para acá. Cuando tú tienes el cerumen acá, si quieres, acompáñame. Yo tengo el cerumen acá, ¿no es cierto?, en esta zona, y esto, tú dices, va limpiando, ¿no es cierto?, va desde más adentro hacia afuera, saliendo hacia el exterior, hacia la oreja, ¿no es cierto? Exacto, sí. De acuerdo. ¿Por qué en algunas personas, entonces, esto se empieza a acumular, y empieza a acumular, y empieza a acumular, y puede llegar a formar lo que yo te había dicho antes, que es el tapón? Claro. Lo que podemos ver aquí es que, bueno, aquí no es muy exacto, pero el cerumen habitualmente se produce en esta área más blanda del conducto, que es la parte más externa, donde están las glándulas, donde hay piel, digamos, piel, y tejido subcutáneo que hay un poquito de grosor. Si tú me fijas acá, la parte ósea, que es la parte más interna del conducto, hasta el tímpano, es solo casi pura epidermis y dermis, no hay tejido subcutáneo, por lo tanto, la piel está sobre el hueso. Correcto. Está pegadita al hueso. Está pegadita al hueso. Esta área generalmente no produce mucho cerumen. En esta área es donde se produce más, y esta área es la área más estrecha del conducto. La unión de la zona cartilaginosa con la zona ósea es la parte más estrecha. Y la forma del conducto no es recta, sino que tiene también una curva hacia adelante. Entonces, la misma forma del conducto, más el cerumen, protege, digamos, de que sea más difícil que entren cosas al oído directamente hasta esta zona. Entonces, aquí hay piel que tiene pelitos. Los pelitos que salen afuera llegan hasta esta zona. Y esos pelitos y todo hace que la secreción y el cerumen estén constantemente en un flujo hacia afuera. ¿Qué pasa? Hay gente que de repente le entra agua, acostumbra como a limpiarse la oreja. O saltar el tímpano de la oreja. Claro, se meten en la ducha y se limpian. Entonces, como el cerumen se disuelve con el agua, tiende a empezar a caer a esta zona. Y hay gente también que por la época del año o por condiciones de ellos mismos, hay gente que produce un cerumen con más cera o más duro. ¿Más denso? Más denso, más como una plasticina. Y hay otra gente que es como una pastita, como un líquido, como una miel. Y va en toda esa categoría. Y hay gente que en el fondo en el verano es más seco, en el invierno es más húmedo o al revés. Entonces, si es más duro, más cera, más pastoso, digamos como una plasticina, puede tender a quedar atrapado en esta zona. Y formar entonces ese tapón. Y formar el tapón. Y obviamente hay gente que pensando que está limpiando, al introducir algo acá, este cerumen que está tratando de salir, empieza a quedar atrapado porque hace un efecto, entre comillas, como de sopapo. Mira, ahí pusimos, justo le tengo el cotonito. Nuestro cotonito demuestra. Entonces, al tratar de limpiar, el cotonito tiene un tamaño que en algunas personas, su conducto, el cotonito tiene un juego. Pero hay otra gente que el conducto no entra o entra hasta ahí nomás. Entonces, al hacer esto, ¿qué hacen? Van metiendo el cerumen o lo van dejando atrapado. Es casi como un escobillón y que yo estoy, ¿no es cierto?, lo que estoy haciendo es llevar hacia atrás. Es llevar hacia adentro lo que uno está tratando de salir hacia afuera. Entonces, ahí se forma el tapón. Ahora, el siguiente peligro, ¿no es cierto?, aparte de acumular el cerumen que debiese salir, lo acumuló hacia atrás, tenemos una estructura que es vital y que es muy importante, que es el tímpano. Exactamente. Y que es de atrás. De tal manera que, al hacer eso, yo podría llegar incluso a lesionar el tímpano. Claro. Ahora, como la estructura que hablamos del conducto tiene una forma en tres dimensiones que no es recto de así, sino que es como curvado. Por lo tanto, al meter el cotonito, lo más probable es que uno llegue a tocar la pared posterior del conducto. Eso es como lo más frecuente. Y si todos han hecho alguna prueba de limpiarse el oído, hay un reflejo clásico de que uno se toca la oreja adentro y le da tos. Y es un reflejo bastante marcado. Entonces, es la protección. Tratan de meter algo, va a chocar con la pared y directamente lo van a sacar porque le duele. Es muy sensible esa área y además da tos. Pero hay gente, efectivamente, que el conducto tiende a ser más amplio aquí, es un poco más recto. Y si la típica, pasó mi hijo y me pasó a llevar el codo, o me refalé y pasaron y efectivamente puede llegar hasta el tímpano y puede romper el tímpano. Efectivamente, sí. Entonces, entendemos que el cerumen es una producción normal y natural, es una defensa que tiene el oído de limpieza y de higiene natural. Por lo tanto, la recomendación en ese caso es limpio el cerumen que veo que esté fuera. ¿Hasta dónde llego en esto? ¿Solamente lo que veo en el pabellón auricular? Es lo que va viendo uno en el pabellón auricular, en la entradita por fuera, en los huequitos de estas curvas. Es, en el fondo, lo que la gente ve que es feo y sucio, claro, ese cerumen que está en los niños más frecuentes, que se ve como el cerumen ahí en la entradita del conducto. Y eso, incluso, es mucho más fácil limpiarlo con un paño húmedo y con el dedo, más que el cotonito, porque el cotonito es más fino. Entonces, uno limpia lo que se ve hacia afuera. Entonces, el aseo, en el fondo, es para que no se vea ese aspecto sucio. Con eso, nosotros tendríamos, entonces, un buen aseo de nuestro virus. Exactamente. Pero igual, hay gente que, como te digo, por la característica de su cerumen, el cerumen va a tender a acumularse. Y hay pacientes que, habitualmente, una vez al año, tienen que ir a hacerse una limpieza. No quiero perder la ocasión. Y quiero preguntarle, además, y quiero comentar contigo, además, que, no es el cotonito, pero hay malas costumbres, chiquillos, que tenemos que esterrar el lápiz. La persona que empieza con la tapa del lápiz, empieza a escarbarse la oreja, la oreja, por ejemplo. El lápiz, el ganchito este, las cosas para el pelo. Las telazas para el pelo. Las llaves. Las llaves. Sí, las llaves, la tapa del lápiz, como dijiste tú. Eso es como lo más frecuente que veo, que hay gente que tiene. Y aquí es un círculo vicioso, porque efectivamente me dicen, no, doctora, es que a mí me pica y me tengo que rascar. Pero el hecho de rascar hace que el conducto tenga más irritación y le va a seguir picando. Un círculo vicioso. Entonces hay gente que hace, finalmente, es tan exhaustiva en la limpieza que como no tiene la protección del cerumen, se produce una resequedad del conducto que finalmente puede terminar en una dermatitis del conducto. Yo lo hago la analogía de la gente que trabaja mucho lavando, por ejemplo, con detergente, lavado de manos frecuente, que como elimina mucho la capa superficial y si no se echan la crema, empieza a irritarse, a resquebrajarse, se agrieta y se hacen heridas. Esto es lo mismo. Si uno está limpiando constantemente el conducto, lo que lleva eventualmente a generar eso. Produce más picazón, no hay protección, es más fácil que se produzcan heridas y entran los bichitos a la piel y hacen otitis externa, hacen otitis por hongos, etc. Entonces, eso es lo que pasa finalmente. Higiene y cuidado de nuestros oídos, muy importante. Muchas gracias, María Pío, por estar hoy día con nosotros en el programa. Y te agradecemos a ti y también agradecemos al Instituto de Cabeza y Cuello, ICCC. Ahí tiene la página www.iccc.cl. Instituto Chileno de Cabeza y Cuello, donde hay especialistas de distintas áreas, porque están endocrinólogos, otorrinos, cirujanos, maxilofaciales. Y pronto tenemos más sorpresas porque vienen más colegas, más especialistas. Sí, está creciendo. Está creciendo, exactamente. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Nosotros seguimos con más programa y más contenido para usted. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!